Buenos días amigos de Venezolana de Televisión, transmitiendo en vivo directo desde el Palacio Federal Legislativo, con motivo de celebrarse el día de hoy el duzentésimo décimo primer aniversario de nuestra independencia. Arriba en este momento la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, es la máxima autoridad quien encabezará este acto solemne a realizarse el día de hoy. Asisten todos los vicepresidentes territoriales y fue recibida por el presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez. Ya son 211 años de la declaración de nuestra independencia, este histórico acto que conmemoramos el día de hoy, con esta sesión solemne que se realizará en el Palacio Federal Legislativo, en mi ciclo protocolar. Previamente se realizará la apertura del acta de la independencia que está resguardada en un arca y es especialmente abierta durante este día. Recordemos día de fiesta nacional para todos los venezolanos. Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son 211 años de aquel histórico 5 de julio de 1811, cuando el Congreso de Venezuela declaró la independencia de nuestro país. Vamos a dar el pase a nuestra compañera María Jiménez desde el Salón Elíptico. Venezuela celebra 211 años de la declaración solemne de la independencia nacional, fecha histórica que marcó una nueva época tras la liberación del yugo español. En las imágenes que compartimos a esta hora en vivo y en directo desde el hemiciclo protocolar y el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, las imágenes de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, para liderar la ceremonia de apertura del arca que contiene el libro de actas del Supremo Congreso de 1811. Este 5 de julio representa un día de júbilo para la población venezolana. En 1811 Venezuela se convirtió en la primera nación en independizarse del dominio español, cuando representantes de siete provincias del país se unieron para acabar con la monarquía española y posteriormente firmaron el acta de declaración de independencia de Venezuela. Recordemos que Venezuela estuvo marcada durante más de tres siglos por la opresión sangrienta de la corona española, lo que dejó en nuestro país una sociedad de castas bien definida por blancos peninsulares, terratenientes y, en último lugar, los negros y los esclavos. Señores, muy buenos días. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura del arca que contiene el libro de actas del Supremo Congreso de 1811, con motivo de celebrarse el ducentésimo décimo primer aniversario de la declaración solemne de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Apertura del arca que contiene los libros de actas del Supremo Congreso de 1811 por la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. El ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la defensa. El ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para relaciones interiores, justicia y paz. El ciudadano Ricardo Menéndez Prieto, vicepresidente sectorial de planificación y ministro del Poder Popular de planificación. El ciudadano Mervil Maldonado, vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial y ministro del Poder Popular para la juventud y el deporte. El ciudadano Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo y ministro del Poder Popular para la comunicación y la información. El ciudadano general en jefe Néstor Luis Reveror Torres, vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios y ministro del Poder Popular para la energía eléctrica. Y la ciudadana Gabriela Jiménez Ramírez, vicepresidenta sectorial de ciencia, tecnología, educación y salud y ministra del Poder Popular para la ciencia y la tecnología. Las autoridades gubernamentales participan en la ceremonia de la apertura del arca que contiene las actas del Supremo Congreso de 1811. Ignoración de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Interpretado por la banda marcial Juan José Landaeta del cuartel general del ejército bolivariano dirigido por el sargento mayor de primera Alexis Vera Pérez. ¡Gracias! 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 Así es, nosotros establecemos contacto desde la Asamblea Nacional, donde continúan desarrollándose los actos conmemorativos a la declaración del acta de independencia de nuestro país a A través de este acta de declaración de independencia, hace 211 años, Venezuela estableció los principios de igualdad de sus habitantes, la abolición de la censura y la libertad de expresión. En este espacio donde conjugan los diferentes autoridades del Estado venezolano, encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, que el día de hoy visita el Palacio Federal Legislativo para conmemorar estos 211 años de la declaración del acta de independencia. Acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, y diferentes autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el día de hoy se conjuga en este espacio de gran trascendencia para la historia de Venezuela, como es precisamente el Palacio Federal Legislativo, lugar donde funciona la Asamblea Nacional y donde se debate todo lo inherente al marco legal, jurídico de la República Bolivariana de Venezuela. Las vemos como las autoridades que han sido convocadas por los ciudadanos y ciudadanas en este momento, por supuesto, están viendo una representación teatral de lo que fueron esos hechos hace 211 años. Eso se realiza en los jardines del Palacio Federal Legislativo cuando son las 12 del mediodía del día de hoy. Escuchemos cómo se da la dramatización de lo que fueron los actos del 11 del 5 de julio hace 211 años. Yo soy un poderado que junto a sus líderes consolidan la independencia y la soberanía de Venezuela. Yo luché toda mi vida por la libertad de mi patria y la emancipación americana. Vosotros hoy potenciáis esa visión contribuyendo a crear un mundo de virtudes, multipolar y de amplia cooperación. Veo que en mi Venezuela enaltecen la vida, continuando la lucha eterna por la justicia, en contra de los imperios que violentan la naturaleza humana. Hermanos, defendamos la independencia de nuestra nación por el bienestar de los pueblos, por el bienestar de la nación misma y del progreso de todos sus habitantes. ¡Independencia o nada! ¡Independencia o nada! Así es, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Nosotros continuamos acá en el Palacio Federal Legislativo, donde se desarrollan los actos conmemorativos a los 211 años de la declaración del acta de la independencia de nuestra nación. A través de este importante documento que da nacimiento a la República Venezuela, estableció los principios de igualdad de sus habitantes, la abolición de la censura y la libertad de expresión. El 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela declaró de manera solemne su separación de España mediante un documento conocido como el acta de la declaración de independencia. A propósito de esto, en el Palacio Federal Legislativo convergen las autoridades que integran tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo de nuestro país, es encabezado por la vicepresidenta de la República de nuestro país, la doctora Delsi Rodríguez Gómez, quien viene acompañada de los vicepresidentes sectoriales y de todo el tren ejecutivo que el día de hoy visita la Asamblea Nacional. Se va a realizar también una sesión solemne para lo que han sido convocadas las diferentes autoridades y los integrantes del Poder Legislativo con su junta directiva, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, la diputada Vanessa Montero, y también toda la Cámara Legislativa que ya se encuentra ubicada en el hemiciclo protocolar para presenciar esta sesión solemne conmemorativa de los 211 años de la firma del acta de nuestra independencia. Nosotros, por supuesto, ya estamos ubicados en lo que van a ser los espacios donde se van a resaltar todo este hecho histórico que dio nacimiento a la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que este acta de la declaración de independencia hace 211 años, Venezuela estableció todos sus valores, principios que están plasmados en ese documento. Ya ingresa el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al hemiciclo protocolar, donde no solamente están los integrantes de este importante poder del Estado, los diputados y diputadas y el resto de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, sino también han sido convocados a este recinto legislativo todos los ministros y ministras, los vicepresidentes sectoriales, autoridades ejecutivas, autoridades que han sido electas por nuestro pueblo a través del voto popular, y también todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país acompaña a la Asamblea Nacional en esta sesión solemne que corresponde a los actos que rinden honor y tributo a esta fecha tan importante en nuestro país. Es precisamente el acta de la declaración de la independencia de nuestro país que el día de hoy cumple 211 años. Y es por eso que han sido convocados no solamente autoridades de los poderes legislativos y también del poder ejecutivo, sino también diferentes organizaciones del poder popular se encuentran aquí en los diversos espacios del Palacio Federal Legislativo para compartir junto con los diputados, diputadas, todos estos actos conmemorativos que el día de hoy reivindican la historia de nuestro país a través de los discursos, las acciones y todo lo que enmarca la historia que encierra este importante espacio que es el Palacio Federal Legislativo. Ya se encuentran cada una de las personas que han sido convocados, también el alto mando militar, el tren ejecutivo, los vicepresidentes sectoriales y los diputados y diputadas. Están cada uno en sus puestos ya listos para comenzar el desarrollo de lo que va a ser esta sesión solemne que en pocos minutos ya va a iniciar. Ha sido convocada precisamente cuando son las 12 y 6 minutos de la tarde. Ya se encuentra el salón protocolar con todas las autoridades que han sido convocadas para participar en esta sesión solemne en conmemoración de los 211 años de la firma del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela y que además reitera la celebración del Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dos puntos están establecidos en el orden del día pautado para esta sesión solemne. En primera instancia está la lectura del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Esta estará a cargo de la diputada joven Génesis Garbet, parlamentaria elegida por el Estado Falcón. Será la encargada de dar inicio a esta sesión solemne. Y en segundo punto está establecido el discurso del orador de orden que está a cargo del historiador y cineasta Luis Alberto Lamata. Escuchemos. De reafirmación de los venezolanos, de reafirmación de los más puros ideales y valores de esta patria libertaria, rebelde, agreste, solidaria, generosa. Ustedes son la representación fidedigna de este pueblo de Venezuela que conquistó su libertad hace 211 años y que la mantiene en alto como su valor más preciado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Queremos con un gran abrazo dar la bienvenida a todas las vicepresidentas y vicepresidentes sectoriales, a las ministras del Poder Popular, ministros del Poder Popular, a los integrantes del alto mando militar que son invitados especiales a la sesión del día de hoy, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, a nuestra querida magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a las ciudadanas diputadas y diputados de esta honorable Asamblea Nacional, a todo el cuerpo diplomático, excelentísimos embajadores, embajadoras, honorables, encargadas y encargados de negocios, a los representantes de organismos internacionales que están el día de hoy aquí, a las gobernadoras y gobernadores del país que están presentes, a nuestro querido hermano, el jefe de gobierno del distrito capital, a nuestra querida hermana, la alcaldesa de Caracas, y con este abrazo lo hacemos extensivo a los alcaldes presentes y alcaldesas presentes el día de hoy, a nuestras distinguidas invitadas e invitados especiales y al pueblo de Venezuela. Vamos a nombrar una, vamos a continuación a saludar y dar la bienvenida al orador de orden del día de hoy, que se encuentra ya con nosotros, nació en Caracas en el año 1959, es historiador, cineasta de dilatada trayectoria, como director, como guionista, como productor de cine, ha sido director de importantes largometrajes, hasta la fecha lleva nueve largometrajes estrenados, fue nominado en el premio Goya, ha recibido premios en festivales de La Habana, de Biarritz, de Cartagena, de Xochitl y Trieste, entre otros. En nuestro país ha sido premio nacional de cultura, premio municipal, premio de la crítica, premio de los autores cinematográficos. Sin más, quiero saludar y pido un fuerte aplauso para nuestro orador de orden del lujo del día de hoy, el cineasta e historiador Luis Alberto Lamata. Actor de películas excepcionales, recordamos con mucho afecto aquella película maravillosa llamada Jericó, estrenada en 1990, Miranda Regresa, una película sobre los tiempos convulsos de nuestra guerra de independencia, que tenía como protagonista a ese hombre terrible y rebelde a la vez que fue el Taita Boves, Bolívar, el hombre de las dificultades, y actualmente se está transmitiendo una excepcional serie relacionada con los caminos que condujeron a la victoria en Carabobo en 1821. Está en este momento en proceso de realización y ya el pueblo de Venezuela ha recibido algunos de los capítulos de esa serie. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvase a leer la propuesta del orden del día. Punto número uno, lectura del acta de la declaración de independencia de Venezuela por parte de la diputada Génesis Garbet del Estado Falcón. Punto número dos, discurso de orden a cargo del historiador cineasta Luis Alberto Lamata. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día de hoy en esta sesión solemne, sírvanse, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Ciudadana Secretaria, primer punto del orden del día, por favor. Lectura del acta de la declaración de independencia de Venezuela por parte de la diputada Génesis Garbet del Estado Falcón. Esto, ciudadano presidente. Queremos presentar al pueblo de Venezuela para la lectura del acta de la independencia el día de hoy, en esta fecha patria, que embarga de emoción a nuestros corazones a la joven diputada Génesis Josef Garbet Romero, diputada por el Estado Falcón, perteneciente al bloque de la patria de esta Asamblea Nacional. Es miembro de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y sin más, le invitamos a que ocupe el podio de oradores. Inicia esta sesión solemne que conmemora los 211 años de la firma del acta de la independencia con la lectura de este importante documento patrio de nuestro país que estará a cargo de la diputada Génesis Garbet. Ella es autorizada a ocupar la tribuna de oradores que para proceder a este punto número uno, y es la lectura de este acta que consagró el principio constitucional y se opuso radicalmente a las prácticas políticas, culturales y sociales que habían sido impuestas durante 300 años. Escuchemos. El doctor Jorge Rodríguez Gómez. Un saludo también para los poderes públicos presentes, a los diputados y diputadas de esta honorable Asamblea Nacional, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y felicidades en su día, a los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales del Gabinete Ejecutivo de nuestra nación, a nuestros invitados e invitadas especiales, a los voceros y voceras del poder popular, y en especial al pueblo de Venezuela que nos escucha en esta fecha patria, en esta fecha patria donde nos acompaña, sin duda alguna, el fuego sagrado, y debemos agradecerle a la historia y a la providencia que la juventud hoy sea hacedora de historia y tengamos la responsabilidad honorable de hacer la lectura de nuestra gloriosa acta de independencia. Acta solemne de independencia. En nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que conforman la Confederación Americana de Venezuela, en el continente meridional, reunidos en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos que cobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810 en consecuencia de la Jornada de Bayona y la ocupación del Trono Español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento. Queremos, antes de usar los derechos de que se nos tuvo privado por la fuerza por más de tres siglos y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos patentizar al universo las razones que han emanado estos acontecimientos y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado para recuperar su estado de propiedad e independencia. Olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de la conquista ha causado indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países, hechos de peor condición por la misma razón que debían favorecerlos y corriendo el vuelo de 300 años de dominación española en América. Solo presentaremos los hechos auténticos y notorios que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de otro en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta a la nación española. En este desorden han aumentado los males de la América inutilizándole los recursos y reclamaciones y autorizando la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir a esta parte de la nación dejándola sin el amparo y la garantía de las leyes. Es contrario al orden, imposible al gobierno de España y funesto a la América el que teniendo esta un territorio infinitamente más extenso y una población incomparablemente más numerosa dependa y esté sujeta a un ángulo del continente europeo. Las sesiones y adicaciones de Bayona, las jornadas de Escorial y Aranjuez y las órdenes del lugarteniente Duque de Ver al América debieron poner en uso de los derechos hasta que entonces habían sacrificado a los americanos a la unidad e integridad de la nación española. Venezuela antes que nadie reconoció y conservó generosamente esa integridad por no abandonar la causa de su hermano mientras tuvo la menor apariencia de salvación. La América volvió a existir de nuevo desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación como la España pudo reconocer o no los derechos de un rey que había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba. Cuando los Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona abandonando el territorio español contra la voluntad de los pueblos faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos cuando con su sangre y sus tesoros los colocaron en el trono a despecho de casas de Austria. Por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre a quien entregaron como un rebaño de esclavos. Los intrusos gobiernos que se arrogaron la representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que en la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza y contra sus propios principios sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando para devorarnos y dejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la fraternidad en discursos pomposos y frases estudiadas para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante. Luego se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas del gobierno de España y que la ley imperiosa de la necesidad dictó al Venezuela el conservarse a sí misma para ventilar y conservar los derechos del RER y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que le amenazaban. Se desconoció toda conducta anterior, se variaron los principios y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud a los mismos que sirvió la norma de los gobiernos de España porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuar en nombre de un rey imaginario. A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de nuestra generosidad y de la inviolabilidad de nuestros principios contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a motinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre las naciones del mundo implorando su auxilio para deprimirnos, sin hacer menor aprecio de nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo y sin otros jueces que nuestros enemigos. Y para añadir al desprecio de la calumna, se nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad para que con sus cortes dispongan albritariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representación cuando se vieron obligados a concedérnosla. Nos sometieron a una tarifa mezquina y diminuta y sujetaron a la voz pasiva de los ayuntamientos degradados por el despotismo de los gobernantes de las formas de elección, lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe más que una consideración a nuestra incontestable importancia política. Sordos siempre a los gritos de nuestra justicia han procurado a los gobiernos de España desacreditar todos los esfuerzos, declarando criminales y sellando con la infamia el cadalso y la confiscación, todas las tentativas que en diversas épocas han hecho algunos americanos para la felicidad de su país, como la fue que últimamente dictó la propia seguridad para no ser envueltos por el desorden que presentíamos y conducidos a la horrorosa suerte que vamos ya a apartar de nosotros para siempre. Con esta atroz política han logrado hacer a nuestros hermanos insensibles a nuestra desgracia, armarlos contra nosotros, borrar de ellos las dulces expresiones de amistad y consanguinidad y convertir en enemigos a una parte grande de nuestra gran familia. Cuando nosotros, fieles a nuestras promesas, sacrificamos nuestra dignidad y seguridad civil por no abandonar los derechos que generosamente conservábamos a Fernando de Borbón, hemos visto que en las relaciones de fuerza que lo ligaban con el emperador de los franceses ha añadido vínculos de sangre y amistad por lo que hasta los gobiernos de España han declarado ya su resolución de no reconocerlo sino condicionalmente. En esta dolorosa alternativa hemos permanecido tres años en una indecisión y ambigüedad política tan funesta y peligrosa que ella solo bastaría autorizar la resolución que la fe de nuestra promesa y los vínculos de la fraternidad nos hacían diferir hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos impedidos por una conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España que nos ha revelado el juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos. Más nosotros que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes miramos y declaramos como amigos nuestros compañeros de nuestra suerte y partícipes de nuestra felicidad a los que unidos a nosotros por los vínculos de la sangre la lengua y la religión han sufrido los mismos males en el anterior orden siempre que reconociendo nuestra absoluta independencia de él y toda otra dominación extraña nos ayuden a sostenerla con su vida y su opinión declarándonos declarándolos y reconociéndolos como todas las demás naciones en guerra enemigos en paz amigos hermanos y compatriotas en atención en atención a todas estas sólidas públicas e incontestables razones de política que tanto persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural que en el orden de los sucesos nos ha restituido en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto convenio o asociación que no llenen los fines para los que fueron instituidos los gobiernos creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual que el ser supremo y la naturaleza nos asignan ya que nos llaman la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad sin embargo de que conocemos las dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos imponen el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo y la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado a nuestro pesar acostumbrados también conocemos la vergonzosa sumisión a ella cuando podemos sacudirlas sería más ignominioso para nosotros y más funesto para la posteridad que nuestra larga y penosa servidumbre y es que ya y es que es ya de nuestro indispensable deber proveer de conservación seguridad y felicidad variando esencialmente todas las formas de nuestra anterior constitución por tanto creyendo con todas estas razones satisfecho el respeto que le debemos a las opiniones del género humano y a la dignidad de las demás naciones en cuyo número vamos a entrar y con cuya comunicación y amistad contamos nosotros los representantes de las provincias unidas de Venezuela poniendo por testigo al ser supremo de justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones implorando sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento que nacemos a la dignidad de su provivencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres creyendo y defendiendo la santa católica y apostólica religión de Jesucristo como el primero de nuestros deberes nosotros pues a nombre y con la voluntad y autoridad del virtuoso pueblo de Venezuela declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser hoy más de hecho y de derecho estados libres soberanos e independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia a la corona de España o de quienes se dicen o se digeren sus apoderados o representantes y como tal estado libre e independiente tiene el pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad de sus pueblos declarar la guerra hacer la paz formar alianzas arreglar tratados de comercio límites y navegación y hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes y para ser válida firme y subsistente esta nuestra solemne declaración damos y empeñamos mutuamente unas provincias a otras nuestras vidas nuestras fortunas y el sagrado de nuestro honor nacional dado en el Palacio Federal de Caracas firmada de nuestra mano sellada con el gran sello provisional de la confederación y refrendada por el secretario del Congreso a los cinco días del mes de julio del año 1811 primero de nuestra independencia Juan Antonio Rodríguez Domínguez presidente diputado de Nutrias Luis Ignacio Mendoza vicepresidente diputado de Villa de Obispos por la provincia de Caracas Isodoro Antonio López Méndez diputado de la capital Fernando de Toro diputado de Caracas Martín Tobar Ponte diputado de San Sebastián Juan Toro diputado de Valencia Juan Germán Rocio diputado por la Villa de Calabozo Felipe Paúl diputado de San Sebastián José Ángel Álamo diputado de Barquisimeto Francisco Javier de Ustaris diputado de San Sebastián de Castro diputado de Caracas Francisco Hernández diputado de San Carlos Fernando de Peñalver diputado de Valencia Gabriel Pérez de Pogola diputado de Ospino Lino de Clemente diputado de Caracas Salvador Delgado diputado de Nirgua el Marqués de Toro diputado del Tocuyo Díaz Argote diputado de Villa de Cura por haber quedado impedido de la firma a causa de la herida que recibió en la jornada de Valencia el señor Gabriel Ponte no pudo hacerlo al pasar al libro de la presente acta aquí la rúbrica del secretario Isnardi Juan José de Maya diputado de San Felipe José Vicente Hunda diputado de Guanare Francisco Javier Llanes diputado de Araure por la provincia de Cumaná Francisco Javier de Maiz diputado de la capital José Gabriel de Alcalá diputado de la capital Mariano de la Coba diputado del norte Juan Bermúdez diputado del sur por la provincia de Varinas Juan Neponuceno Quintana diputado de Achaguas Ignacio Fernández diputado de Varinas José de Sata Ibusi diputado de San Fernando Ignacio Briseño diputado de Pedraza José Luis Cabrera diputado de Guanarito Manuel Palacio Fajardo diputado de Mijagual Ramón Ignacio Méndez diputado de Guasdalito por la provincia de Barcelona Francisco de Miranda diputado del PAU Eviva Francisco Ortiz diputado de San Diego José María Ramírez diputado de Aragua por la provincia de Margarita Manuel Plácido Maneiro diputado de Margarita por la provincia de Mérida Antonio Nicolás Briseño diputado de Mérida Manuel Vicente de Maya diputado de La Grita por la provincia de Trujillo Juan Pablo Pacheco Francisco Isnardi secretario muchas gracias que viva la patria terminó la lectura del acta de la independencia la diputada Génesis Garber quien ha sido la convocada para cumplir la responsabilidad de compartir todo el escrito de este acta de la declaración de la independencia que fue suscrita hace 211 años donde en aquel entonces representantes de siete provincias pertenecientes a la antigua Capitanía General de Venezuela refrendaron con su firma esta acta con qué claridad con qué valentía con qué capacidad de certeza y sobre todo con qué vigencia nuestra acta de independencia señala el único camino para el pueblo de Venezuela como desde el amanecer de la patria queda vigente en las letras de nuestros libertadores cuál debe ser el único camino que las venezolanas y los venezolanos debemos seguir como sin recurrir a la ofensa ni al insulto se establece con absoluta y prístina claridad que rompemos para siempre las cadenas que nos ataron a ese imperio y a cualquier otro imperio que intente asolar la vida de las venezolanas y de los venezolanos lo demostramos hace 211 años y lo estamos demostrando en el día de hoy y nuestras hijas y nuestros hijos los demostrarán en los días y años por venir ciudadana secretaria por favor sírvase leer el segundo punto del orden del día discurso de orden a cargo del historiador y cineasta Luis Alberto Lamata es todo ciudadano presidente gracias secretaria invitamos a nuestro hermano el historiador y cineasta venezolano Luis Alberto Lamata que ocupe la tribuna de honor a los efectos de rendir palabras ante la asamblea nacional el historiador y cineasta Luis Alberto Lamata ha sido convocado por el parlamento venezolano para compartir sus consideraciones en torno a esta importante fecha patria en aquel entonces siete provincias pertenecientes a la antigua capitanía general de Venezuela refrendaron el espíritu libertario de los venezolanos escuchemos en lo que será el discurso del cineasta e historiador Luis Alberto Lamata quien ha sido convocado como orador de orden en esta sesión solemne del parlamento venezolano a las ciudadanas diputadas y diputados de esta honorable asamblea nacional a la fuerza armada bolivariana felicidades en su día a los invitados e invitadas especiales a las voceras y voceros del poder popular nos reúne hoy la memoria compartida de un suceso que le torció el rumbo a tres siglos cargados de despojo y opresión hace doscientos once años los venezolanos decidieron ser precisamente eso venezolanos venezolanos sin más no españoles de segunda o tercera en una provincia colonial sujeta al imperio por decretos y funcionarios extraños nos reúne esa memoria y de eso quisiera hablar yo con ustedes de identidad y memoria de cine y memoria que es en definitiva el oficio que ejerzo y hablar de memoria es también hablar de recuerdos el recuerdo tiene una carga emocional y subjetiva que alimenta la acción el pendrive o el disco duro cargan memoria pero no los teñimos de subjetividad y valores valores políticos religiosos morales muchas veces son campo minado en el camino hacia la verdad pero esa es nuestra condición nuestro privilegio la subjetividad y la emoción nos hacen humanos yo por ejemplo no puedo transitar un 5 de julio sin recordar a ese inmigrante español mi padre amante de la historia bien contada debía tener yo unos 8 o 9 años habíamos venido al centro a reparar un reloj y quien dice reloj dice tiempo al salir me llevó a la capilla de Santa Rosa de Lima aquí a la vuelta donde alguna vez deliberaron los representantes de un pueblo con sed de libertad no había nadie más salvo un vigilante adormilado y empezó a echarme un cuento de repente la sala se llenó de hombres apasionados discutiendo con extremo ardor y el reloj de la imaginación giró sin miedo y la narración de papá se hizo vívida y emocionante allí podía ver a Miranda a Rocio a Yañez a un Bolívar pendiente porque yo no podía imaginar un 5 de julio sin un Bolívar conspirando por la libertad aunque no fuera parte del Congreso pero estos hombres no estaban de acuerdo como era posible que alguien en aquella sala dudara de la independencia plena y absoluta en mi mirada infantil eso era inconcebible daba por sentado que yo era venezolano porque unos hombres prodigiosos y unánimes dijeron basta las explicaciones de papá por momentos me desconcertaban tal vez no entendía todas las complejidades de la historia humana supongo que todavía no lo hago pero si recuerdo que trató de describirme las distintas posiciones enfrentadas y sobre todo el enorme sacrificio de una larga guerra de 10 años que sin saberlo tenían por delante sí me quedó claro desde entonces que palabras como libertad justicia república no se abren pasos sin costo y que en manos y bocas de los hombres están sujetas a errores desvíos y traiciones y aún así era preciso que no se rindieran ese era el costo de romper con un pasado intolerable al que no se podía regresar dice el Quijote con astillas de memoria construimos las esperanzas aquel acercarme a la historia desde una fuerte impresión emocional ya no me abandonó nunca años después en la escuela de historia de la universidad central de venezuela me tropecé con un historiador que insistía en la condición caníbal de su disciplina allí donde huele carne humana sabe que está su presa decía Mark Bloch yo lo repito con convicción y respeto comprender a unos seres humanos contradictorios y sorprendentes es el objetivo necesario de la mirada hacia el pasado es la única manera de saber de nosotros de entendernos para saber a donde vamos o al menos hacia donde queremos ir aunque la vida disponga de otra cosa cuando el 5 de julio los venezolanos decidieron ejercer como tales nos regaron un mandato de ahora en adelante somos una comunidad frente al mundo y como tal nos relacionamos sin complejos y conscientes de una identidad propia se dice fácil y sin embargo construir identidad es en lo individual y en lo colectivo un reto diario y permanente es una necesidad si no quieres ser el juguete ciego de las circunstancias arrastrado siempre por las corrientes agresivas de voluntades ajenas aquel niño que quería sentirse parte consciente de ese río de historia pocos referentes podía encontrar en la educación primaria memorística y más de una vez aburrida y sin la emoción que viví en la capilla Santa Rosa nuestra historia estaba oculta detrás del bronce de las estatuas había que buscarla pero donde en la televisión no estaba en los cines menos aún más había uno de indios y vaqueros pelotones aliados y superhombres enmascarados no están de más pero y Bolívar Sucre Miranda Simón Rodríguez Zamora Huaycaipuro Negro primero no merecen un fotograma la viñeta de un cómic o el interés de aquellas cámaras de videotape se amputaba una parte importante de nuestro ser social e individual quien no tiene memoria ni recuerdos que sostengan una personalidad vive perdido en un laberinto un laberinto que no alcanza a comprender dará vueltas sin sentido ni propósito quien no sabe de dónde viene y a dónde va ya está perdido antes de dar el primer paso hay muchos pueblos que han sido forzados a extraviarse en la historia sojuzgados y esclavizados los poderosos solo pretenden de ellos una fuerza laboral sumisa hoy en la economía de mercado agregaríamos el papel de consumidores pasivos y obedientes en la villa del cine en una de sus paredes hay un afiche con una frase del presidente Nicolás Maduro Moros el concepto es inspirador no espectadores pasivos un país de cineastas hay un propósito y un sentido y sobre todo un reto que estamos obligados a honrar desde el siglo pasado muchos cineastas venezolanos trabajan contra viento y marea por acercarse a esa carne venezolana negándose a ser espectadores pasivos saben como los buenos historiadores que allí está su presa margó en la cerrada con araya y reverón román chalvo con tantos títulos emblemáticos clemente de la cerda con su mirada a lo más duro de la realidad urbana y aquí quiero aclarar que para mí a la larga todo cine es histórico con muchas de estas películas tantas que es imposible mencionarlas a todas reviví la emoción de la copilla Santa Rosa y mi padre echando el cuento allí estaba el país con su gente los herederos de aquellos que en 1811 decidieron ser venezolanos gracias a todos esos cineastas a todos por darme los referentes que antes no tenía fueron muchas películas pero menos de las que merecíamos como espectadores sin embargo y de algún modo el camino había iniciado entrado el siglo XX un nuevo impulso la revolución no importa desde qué vereda de la opinión política lo veas pero es innegable que la ley de cine el fortalecimiento del centro nacional autónomo de cinematografía el apoyo a la cinemateca fueron decisivos para aumentar enormemente la producción y elevar la calidad de las obras hicimos más cine en esos años que en todo el siglo XX en 2013 hace nueve años ya llegamos a estrenar cerca de 20 largometrajes de ficción sin contar las decenas de cortos y documentales y animaciones duró un tiempo precioso varias puertas se abrían a los cineastas desde el financiamiento público y la inversión privada el 3 de junio de 2006 se fundó la Villa del Cine por iniciativa directa del presidente Hugo Chávez Frías presidente que alguna vez dijo y ahí si pido el aplauso para el presidente la revolución es un hecho cultural o no es desde la Villa se produjo o se coprodujo con entusiasmo y amplitud de temas solo por recordar algunas mencionaré Macuro la fuerza de un pueblo de Hernán Javes y la clase de José Antonio Varela en 2008 Sheila una casa para maíta de Eduardo Barberena en 2009 Habana Eva de Fina Torres en 2010 Ley de Fuga de Ignacio Márquez en 2014 Hijo de la Sal de los hermanos Luis y Andrés Rodríguez en 2018 y que buena broma bromelia de Esther Pichar Alambidis estrenada este año en paralelo otras producciones apoyadas por el CENAC también se estrenaban con éxito de público e importante cosecha de premios internacionales menciono sobre todo cineastas como Lorenzo Vigas Mariana Rondón Miguel Ferrari se trató insisto de un abanico amplio en temas y plural en ideas como debe ser pueden gustarte unas más que otras pero allí están las venezolanas y los venezolanos la carne del 5 de julio están allí contándose contándonos diciéndole al mundo somos y vamos a seguir siendo porque no renunciamos ni a la soberanía ni a seguir construyendo una identidad alguna vez Bolívar refiriéndose a la imprenta la llamó la artillería del pensamiento hoy no basta con ella hoy el combate pasa por cientos de pantallas infinitas redes y lo que vendrá toda imagen y sonido en movimiento se ha convertido en una trinchera y estamos obligados a darle una respuesta con imaginación y calidad a riesgo de quedar rezagados y perder el paso en el laberinto de los que no saben a dónde van nuestro cine tiene algo que decir en la lucha ideológica y no podemos permitir que se quede mudo en los países con pretensión neocolonial lo tienen muy claro tomemos apenas uno tomemos a los ingleses por ejemplo cuántas películas y miniseries han estrenado hablando de su pasado imperial y sus glorias guerreras su historia con una mirada parcial y descarada justificando lo injustificable está siempre en pantalla con gran despliegue de producción se suceden el rey jorge isabel primera isabel la segunda un churchile edulcorado diana de gales ahí pasean sus reyes en nuestra televisión y en nuestras pantallas lo hacen y lo repiten sin pudor porque saben que sin una noción del pasado no hay futuro posible insisto su historia está presente siempre en la pantalla y en las esquinas este cine nuestro del que hablo era inevitable sufrió junto al país de los estragos de la guerra económica la caída de los precios en las materias primas el bloqueo comercial y financiero como otras áreas de la vida nacional es preciso recuperarlo sabemos que eso está ocurriendo que el país entero se levanta todas las mañanas a ganarse un día mejor que el de ayer y militante del optimismo como soy estoy seguro de que superaremos los logros pasados hoy es urgente fortalecer las instituciones de nuestro cine fortalecer el centro autónomo de cinematografía y ampliar los horizontes de la villa del cine en medio de circunstancias especialmente difíciles tuve el privilegio de que se me propusiera un proyecto ambicioso y retador carabobo caminos de libertad tomando todas las precauciones posibles para defendernos de una pandemia planetaria iniciamos nuestra propia batalla por realizar una miniserie que contara desde la emoción y el respeto por la historia un puñado de vidas que tuvieron en ese combate un momento culminante nos acercamos a Bolívar a Páez Marinho Sedeño y Plaza entre otros pero también al pueblo comenzando por Pedro Camejo negro primero y reclamamos la vida posible de personajes como el cabo Capote símbolo de la mujer combatiente en nuestra independencia con la acertada producción de Anthony Gómez presidente de la vida del cine nos atrevimos a reunir al mejor equipo posible actrices técnicos actores para entregarle a los venezolanos lo mejor también de nuestro esfuerzo gracias al presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez Gómez y a los ministros Freddy Ñañez y Ernesto Villegas gracias gracias de verdad gracias de parte de todo el equipo por su apoyo y confianza y si de agradecimientos hablamos la lista es gigantesca este es el país más generoso del mundo decía mi abuela inmigrante también llegada a las Islas Canarias solo mencionaré al general Fran Zurita y su padre el doctor Francisco Zurita como los primeros en una lista insisto gigantesca y al equipo de escritores militantes del cine venezolano Nayaurí Jiménez Carlos Tavares José Antonio y José Luis Varela a todos ellos les pido por favor de parte de ustedes un aplauso un día antes del rodaje visitamos el campo de Carabobo con el general Zurita con todo el elenco y el equipo técnico ese día fue un día de una historia también emocionante visitamos cada colina cada vereda cada espacio y en cada uno había un cuento de heroicidad un cuento de independencia un cuento de soberanía de verdad que muchas gracias a todo ese equipo y a lo que disfrutamos y la pasión con la con la que nos alimentamos para comenzar a rodar como digo casi que al día siguiente esta miniserie comenzó con un casting que recorrió el país y le dio la oportunidad a miles de venezolanos y venezolanas de cualquier edad o condición de ser parte del proyecto se incorporó a decenas de artesanos locales para reproducir la utilería y el vestuario de la época pocas veces he visto tanto entusiasmo y entrega a la hora de filmar sin importar las condiciones lluvia o calor extremo en un terreno difícil que recordaba la sabana de Carabobo el cerro y el pico de la mona todos nos sentíamos haciendo una producción que valía la pena porque significaba que las venezolanas y los venezolanos volvíamos a estar en nuestras propias pantallas y aspirando a las del mundo compartiendo una historia que nos importa Carabobo Caminos de Libertad le da continuidad al esfuerzo de muchos otros cineastas que han hecho del cine que mira hacia el pasado un compromiso con el presente y el futuro y lo quieren hacer con esa emoción de la que he hablado Diego Rizquez y su Manuela Sáenz Chalbó y Zamora Miguel Delgado y Maizanta Carlos Fungo en el diario de Ucaramanga Beto Arbelo en Libertador otra lista imposible por larga por gigantesca dejo a muchos por fuera porque somos muchos los cineastas con ganas de echar los cuentos de esta tierra nacida un 5 de julio y refrendada en Carabobo ahí está el trabajo de nuestros historiadores como una base sólida crítica e insurgente el año pasado con motivo de este mismo aniversario escuché al historiador Alexander Torres Iriarte contar de manera precisa y esclarecedora esclarecedora los acontecimientos del 5 de julio lo hizo emocionado y emocionante ahora quiero ver la película quiero verla desde que entré en la capilla Santa Rosa siendo niño y me la cuenten como mi padre y el doctor Torres con verdad y pasión allí están los venezolanos esperando también a que les cuenten que los cuenten en su historia en sus dramas y comedias en clava de terror o de acción en ciencia ficción o en musical porque ellos también quieren decir somos venezolanos y somos soberanos e independientes y no renunciamos a una identidad propia que se construye todos los días en el trabajo y en la fiesta en la calle y en la casa y por supuesto en las incontables pantallas que nos rodean no podemos rendirnos hay que estar a la altura del compromiso necesitamos cine mucho más cine gracias termina su intervención el historiador y cineasta Luis Alberto Lamata quien ha sido el orador de orden convocado a participar en esta sesión solemne donde la asamblea nacional realiza los actos conmemorativos al 211 aniversario de la firma del acta de la declaración de independencia de Venezuela y día de la fuerza armada nacional bolivariana saluda el presidente de la asamblea nacional hace entrega de su discurso como parte de la cortesía de estos actos protocolares y por supuesto continúa dentro del hemiciclo protocolar los actos conmemorativos en lo referente a la cualidad entre aquella historia muerta de palabras güeras de significados huecos de estereotipos de un Miranda lanzado en la carraca de un sucre completamente minimizado y de un libertador que como bien diría nuestro padre cantor Ali Primera era visitado cada año al panteón para asegurarse de que estaba bien muerto qué diferencia entre esa historia utilizando las mismas frases de la canción de Ali Primera en que las estatuas frente a las aves daban pena y esta nueva historia que traemos desde la noche de los siglos a nuestra vida actual a nuestra vida cotidiana al ejemplo a seguir y si algo permite el rescate la recuperación de la palabra la recuperación del ejemplo y principalmente la recuperación de los hechos que condujeron a nuestra libertad es cuando son recreados desde la fuerza del arte desde la fuerza de las letras desde la fuerza de la música desde la fuerza de la imagen y si hay algo que conjuga en una sola expresión de arte las letras la música y la imagen ese es el cine y por eso agradecemos y felicitamos a Luis Alberto la mata que además trae a la vida lo que él revela el día de hoy ese niño en esa capilla tan llena de fuerza tan llena de contradicciones pero principalmente tan llena de sueños por la libertad me conmovió especialmente una frase de lo que mencionó Luis Alberto después de haber escuchado a Génesis leer la declaración de nuestra independencia todos quienes estaban en esa capilla firmando esa acta sabían lo que tenían por delante y lo que tenían por delante fue la guerra más cruenta de independencia del continente americano porque sabían que si exterminaban esa llama de libertad que nació hace 211 años lograrían domeñar nuevamente al continente americano y como no pudieron exterminaron a dos tercios de nuestra población en esa guerra tampoco contaban con aquella frase con la que el libertador desechó las pretensiones del incipiente imperio norteamericano cuando le dijo al señor Irving luchando contra la España Venezuela ha perdido la mitad de su población y gustosamente está dispuesta a perder la otra mitad combatiendo con cualquier imperio que intente dominarla no contaban con esa inmensa determinación como bien inmensa determinación como bien dijo Luis Alberto faltan muchas historias por contar faltan muchos cuentos por contar faltan muchas películas por hacer porque a diferencia de otros héroes que arrojan rayos cósmicos desde su ombligo los héroes de nuestra independencia eran hombres eran mujeres y por las venas de todos ustedes y de todos nosotros corren la sangre de esos verdaderos héroes hay que contar esas historias Luis Alberto hay que recrear esos episodios de cerca del 5 de julio de 1811 y principalmente en que pensaban esos y esas nuestras heroínas y nuestros héroes cuando lo que veían era un camino de dolor y de heroísmo hasta la libertad felicitamos nuevamente y agradecemos haber estado aquí el día de hoy escuchando a un hombre de imagen de cine de música de letras y de historia nuestro querido historiador Luis Alberto Lamata ciudadana secretaria se le hace informarse hay un punto adicional en el orden del día agotada la agenda ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión puesto que se ha agotado la materia y termina esta sesión solemne con motivo del 5 de julio de 1811 aniversario de nuestra independencia día de la patria y día de la fuerza armada nacional bolivariana dándole un abrazo y una felicitación a todo nuestro pueblo a sus mujeres y hombres que nacieron libres el 5 de julio de 1811 y continuarán siendo libres soberanos e independientes para siempre independencia o nada con las palabras del presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez culmina esta sesión solemne que tuvo lugar en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo donde se conmemoran los 211 años del acta de la declaración de independencia donde venezuela a través de este documento patrio estableció los principios de igualdad de sus habitantes de la abolición de la censura y la libertad de expresión el 5 de julio de 1811 el congreso de venezuela declaró de manera solemne su separación de españa mediante un documento conocido como acta de la declaración de independencia el acta consagró el principio constitucional y se opuso radicalmente a todas las prácticas políticas culturales y sociales que habían sido impuestas durante los 300 años que había durado el régimen colonial en nuestra América de esta forma y a través de las imágenes que compartimos a través de venezolana de televisión nosotros hacemos un stop en este contacto informativos y retornamos a las pantallas de los estudios adelante así es agradecemos a esta hora a nuestra compañera Giseth Cabrera en el Palacio Federal Legislativo una sesión solemne con motivo a los 211 años de la aclaración de nuestra independencia la lectura de esta acta del 5 de julio de 1811 bien importante hoy día patrio hoy día de nuestra tierra independientemente de las tendencias políticas diferencias ideológicas de cualquier aspecto que usted pueda resaltar hoy Venezuela está de cumpleaños nuestra independencia nuestra soberanía y eso es intraficable y eso es inaludible desde el punto de vista de la defensa a ultranza que tenemos que hacer cada uno de nosotros el día de hoy hemos escuchado como es el Palacio Federal Legislativo Luis Alberto Lamarta historiador cineasta venezolano ha esbozado un discurso monumental extraordinario pero al mismo tiempo evocando todo lo que fue una trayectoria maravillosa de nuestro padre de la patria para que en 1811 el 5 de julio se trazara un nuevo destino al mismo tiempo la diputada Génesis Garbet leyó el acta de independencia vean ustedes el trayecto que tuvo que pasar 19 de abril del año 1810 se le dijo Vicente en Paran más nunca queremos la corona española de 1810 al 5 de julio del año de 1811 para declarar de esta manera nuestra independencia así comenzó un camino que no fue solamente declaración y firma fue la lucha fue la batalla hace 211 años inició formalmente la batalla nuestra independencia no fue regalada no fue una concesión no fue un pacto fue labrada batalla a batalla con la sangre de nuestros hombres y mujeres así que hoy tenemos que sentirnos orgullosos de la independencia patria así es avanzamos y el vicepresidente sectorial para la soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López afirmó que la revolución bolivariana ha reconquistado la independencia nacional firmada el 5 de julio de 1811 detalles en el siguiente reporte gracias gracias